Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Reyes, mi iniciativa es un refugio y una guardería para perros y esa la hago para ayudar a los discapacitados a que tengan una mejor autoestima y que sean autosuficientes en su vida, a enseñarles que los perros también les pueden acompañar, les enseño a que los cuiden, los bañen y al mismo tiempo de que los perritos están en la guardería, les dan a las personas discapacitadas terapia, es una buena idea, a mí por ejemplo me han dado terapia, yo estoy enferma y debido a eso, pues en este instante no puedo entrenar porque me dedico a entrenar perros, pasearlos, cuidarlos y bañarlos, pero ahorita por el momento nada más los paseo con dificultad, ya que me ayudó de un bastón, pero espero que más adelante ya los pueda otra vez volver a entrenar y el refugio lo hago porque quiero ayudar a los perritos que están en la calle, que tienen dificultades para encontrar casa y me encantaría ayudar a perritos especiales o perritos normales y al mismo tiempo ayudar a los ex convictos a que puedan, a que tengan una segunda oportunidad y yo estoy dispuesta a dárselas, una segunda oportunidad para vivir, enseñarles que el oficio o la profesión de entrenador de perros es lo más hermoso que hay, es lo más bello, yo por 15 años lo he hecho y me encantaría enseñárselos a ellos para que ellos puedan vivir de eso, que puedan hacer algo precioso o cuidar perros o bañarlos o algo, lo que sea y pues de eso se trata mi iniciativa, mi iniciativa se trata de ayudar a discapacitados y ex convictos a que sean ellos mismos los ex convictos que vuelvan a la sociedad y los discapacitados pues a ayudarles física y mentalmente y al mismo tiempo se ayudan ellos y ayudan a otros perritos.